Hoy esperando que, bueno, a partir de este momento de un programa maravilloso, lleno de salud y bienestar, estrenando nuestro programa número uno y compartiendo con ustedes siempre la energía y la buena vibra. Saludando desde ya a todo este maravilloso equipo que hace posible este programa, en la producción del programa, Daniel Camargo, en la cónsola como operador y audio y de grabación, Yalín Acevedo, en la gerencia de producción, Mirla Castellano, y quien te habla con cariño, Helio Gutiérrez, conectado a través de la señal que manda, ya tú sabes. Escarota Radio, punto. Ahora, bueno, hoy vamos a comenzar y nuestro programa va a ser enfocado en salud, en bienestar, en entretenimiento y dándole todo lo que ustedes quieren a través de este maravilloso equipo. Y hoy tenemos de invitado al doctor Ignacio Sousa Garea. Él es médico cirujano de la Clínica Metropolitana. Y, lógicamente, bienvenido, doctor Ignacio. Hoy muchas personas van a estar inquietas con aquellas preguntas que, lógicamente, el factor influyente siempre va a ser el profesionalismo y la mayor información. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenas tardes. Te confundió con el otro programa. Buenas tardes y, bueno, bienvenido, Ignacio. ¿Cómo estás? Hola, Helio. Gracias. Gracias por tu invitación. Aquí estrenando el primer programa tuyo. Y que ha encarado otra vez. Bueno, fíjate que hay muchas inquietudes, Ignacio, hablando sobre la cirugía plástica. Hay algo que me gustaría que hablaras. Es que ayer me preguntaron, que hablé de ti, siempre hablo de ti, maravilloso, porque, aparte de ser muy amigo personal, es un excelente cirujano plástico estético. Y me preguntaron, ¿qué importa? Ah, porque yo le digo a la persona, bueno, pero es que lo importante es que siempre tienes que buscar a un médico de confianza que esté inscrito en la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica. ¿Por qué es importante eso, doctor? Que una persona que vaya a hacerse cualquier tipo de cirugía tenga esa certificación. Bueno, es muy importante que busquen un cirujano plástico, en su estado, de hecho, lo vemos en la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, porque tenemos nuestra especialidad mucho inclusiva. ¿Qué significa esto? Que tenemos muchos médicos de otras especialidades que están haciendo cirugía plástica, y eso no es lo correcto. Fíjate que se ve muchas personas, y te lo digo porque lo he visto, personas que no son cirujanos, que son profesionales a nivel médico, por decirte, odontólogos, ginecólogos, o personas que quizás se meten en ese mundo, y me sorprendió porque casualmente conocí a un odontólogo que me enteré que estaba colocando prótesis. ¿Eso es profesionalismo? ¿Eso es ganas de lucrarse? ¿Cuál es su opinión? Bueno, eso es un intrusismo que no debe permitirse. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay muchos sitios que son ambulatorios, donde operan y hacen cirugía estética, y cirugía maxilofacial, y permiten que otros médicos u odontólogos, que tienen una especialidad diferente a la cirugía plástica, estén haciendo toda esta cantidad de procedimientos de una forma inadecuada. Y cada vez hemos tenido los ciruganos plásticos que ver más complicaciones en pacientes con cirugías que pueden ser estéticas, y realmente una cirugía fácil que se complica porque no tienen la experiencia, o porque están haciendo un procedimiento mal hecho una persona que no está preparada para eso. Y otra de las cosas que hay que tomar en cuenta aquellas personas que quieren hacerse cualquier tipo de cirugía es el ambiente donde va a haber, porque tengo entendido que si hay complicaciones, las clínicas en particular, pues en este sentido las más comunes, tienen equipos de resucitación, equipos especiales a la hora de cualquier complicación. Sí, primero una buena clínica, un buen ambulatorio tiene algo que es importantísimo, que son plantas eléctricas, aquí que sufrimos tanto de apagones y de eficiencia eléctrica, es importantísimo que tengan una planta a la hora de una emergencia que arranquen todos nuevamente con las plantas eléctricas. Lo otro es que cuando estás en una clínica tienes el aval de que además, primero que tienes una terapia intensiva, una emergencia, y uno queda una complicación en quirófano, pues uno la puede resolver con todos los especialistas que uno pueda necesitar en ese momento. Fíjate que también es importante cuando se habla de lo que es la improvisación, que veo que hay personas que quizás están como hablamos en el mundo de la medicina y se ponen a improvisar. Pero en el próximo bloque vamos a continuar con más música y vamos a seguir con más preguntas. Pueden hacer su pregunta a través de arroba heliogutierrez arroba carahotaradionet y por supuesto conectado a través de la señal carahotaradio.com ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! Y continuamos y continuamos y continuamos con nuestro programa Carahota Radio Fitness con tu personal trainer Elio Gutiérrez y hoy tenemos al doctor Ignacio Sousa Gadea compartiendo con nosotros médico cirujano estético de la clínica metropolitana inscrito en la sociedad venezolana de cirugía plástica. Ya hablamos sobre la importancia y sobre todo las personas que quieren hacerse cualquier tipo de cirugía buscar profesionales y lógicamente sitios adecuados porque es verdad que de repente uno ve y te lo digo porque lo he visto que de repente hacen implantes donde guardan coletos donde guardan araganes cosas así que son relativamente inhóspitas pues para hacer el tipo. Hay muchos edificios donde los apartamentos los utilizan como área de quirófano y realmente tú ves que son sitios inadecuados totalmente por una cirugía. Toda cirugía es un procedimiento importante que uno debe cuidar la parte de la esterilización porque eso es una de las complicaciones que más se ve en sitios inadecuados son las infecciones además de otros miles de complicaciones que pueden pasar si el sitio no está adecuado para resolver cualquier cosa. Claro que sí bueno ya saben prioridad siempre tener en cuenta buscar a un buen médico que esté inscrito en la sociedad venezolana de cirugía plástica y que donde la vayan a operar o lo vayan a operar sea un sitio adecuado y que tenga los equipos necesarios. Cuenten con lo mínimo necesario para la instauración de un quirófano. Ya saben otra de las cosas Ignacio que es importante que toquemos son las nuevas tendencias que se están usando ahora en el tema de la cirugía estética por lo menos hablemos sobre el implante de glúteos muchas personas todavía en estos tiempos están inyectándose locuras biopolímeros quizá una sustancia que dicen que no son biopolímeros pero igual sigue siendo un plástico que carcome y pudre la carne de glúteos y se ven fotos hay una cuenta muy buena por ahí que se llama Slovani Daniel Slovani ese tipo pone unas barbaridades que se hace la gente y sobre todo las mujeres sufriendo a través de esto pero ¿cuáles son las nuevas tendencias que se están usando aquellas personas que deseen tener ese implante de glúteos? Mira realmente para el aumento de glúteos existen dos formas dos tipos de cirugía uno que es la lipotransferencia eso es sacar grasa de una parte del cuerpo prepararla e inyectarla en los glúteos ¿qué pasa con este procedimiento? que para uno poder tener por lo menos mínimo unos 300 cc de grasa para poder transferir tiene que haber un área suficientemente con contenido graso para poder hacer la transferencia porque uno persona placa donde no tenga exceso de grasa no le puede hacer un aumento de glúteos con grasa y existen los implantes glúteos son implantes certificados de muy buena calidad lo están haciendo casas comerciales con muchísimos años de experiencia y es una cirugía un poco compleja pero los resultados son excelentes en la página mía en Instagram hay dos o tres casos bien llevados y los resultados son excelentes una de las cosas que es importante es saber que este tipo de implante o a la hora de usar la misma grasa corporal tengo entendido que a la hora que hacen lipo o cualquier tipo de reducción de cintura o de pierna usan esa grasa para ponerlo en los glúteos pero tengo entendido que el cuerpo la reabsorbe un 70% háblame más o menos cómo es ese mito si es verdad o es realidad que se puede usar la misma grasa y el cuerpo no lo absorbe o se mantiene no, si se puede usar la misma grasa del paciente el problema uno de los problemas es ese que tú acabas de decir se reabsorbe más o menos un 50 o un 60% de la cantidad que uno que uno lipoinyecte esta es una de las complicaciones o de los de los de las limitantes de hacer la lipotransferencia porque si tú tienes 300 cc para cada glúteo de esos 300 cc van a quedar 150 entonces realmente no es suficiente para el postoperatorio cuando la paciente se ve a los 2, 3, 4 o 5 meses ya la con la reabsorción no es lo que ellas querían claro bueno y siempre la mujer quiere más así pasa por lo menos cuando la mujer se pone en los senos quiere más grande quiere más grande pero también eso tiene una complicación bueno gracias a Dios esa tendencia ha bajado cada vez ponemos un implante más anatómico disculpe Ignacio pero es importante también la opinión del doctor o sea que se tome en cuenta la sugerencia porque de repente llega de bueno yo quiero una ponerme 600 cc pero mira como buen médico y una persona seria responsable y profesional te va a decir que va a tener consecuencias hubo ciertos momentos en el tiempo que todo el mundo que todas las mujeres querían 500 600 700 esa tendencia ya ha cambiado y es importantísimo la evaluación del cirujano plástico porque hay ciertas medidas que uno toma para decidir el tamaño del implante hay medidas de las mamas que tiene la paciente en ese momento porque siempre te llega alguien que te dice no es que a fulana le pusieron 300 y yo quiero 300 claro no es lo que tu amiga tenía porque de repente tu amiga no tenía nada o tenía mucho y en ese momento le pusieron 300 y para ella era suficiente pero de repente para la paciente que te llega necesitas 400 o necesitas menos todo depende del volumen que tenga de mama y de los tamaños del toraz para que te quede armónica armónica claro yo tengo un cuento de un amigo mío que fue mira tú sabes que siempre pasa Ignacio antes de ir en un corte musical cuando vienen aquellas mujeres con deformaciones quizás por malas praxis quizás en algún momento le pusieron una prótesis usada porque se han visto casos también ¿qué puede suceder cuando una persona realmente llega a ese extremo que hay que quizás hasta un momento de gravedad estirparle o hacerle algún tipo de cirugía porque también tengo entendido que con la nueva tendencia de lo que hablamos ahora era lo del ancla que ahora cuando ya las mamas están caídas hay nuevas técnicas que se pueden usar para mejorar las mamas si todo depende del volumen mamario particularmente a mí el ancla no me gusta lo hice en alguna época de mi vida cuando estuve empezando pero después hemos venido mejorando y mejorando la técnica y hoy en día con una mamá con un volumen muy grande yo puedo hacer una cirugía en J con una cicatriz un poquito llevada hacia la axila y se ve muchísimo mejor eso que tú hablaste de implantes mamarios usados antes había mucho la tendencia de que se robaban los implantes en los quirófanos o se los sacaban un paciente y se los metían en otro no viste lo del fin de semana pasado que hubo un caso en la morgue que la mujer se estaba haciendo una operación de senos y resulta que se murió durante la intervención se murió por eso por eso mismo porque la estaban operando en un sitio improvisado donde no tenían los equipos adecuados quizás no era un médico profesional quizás era un dentista y resulta que la muchacha se murió y para echarte el cuento corto la tiba se murió allá en la morgue en la morgue como ya le habían colocado las prótesis se las robaron en la morgue y los familiares se dieron cuenta en la urna cuando vieron y cuando bueno ¿qué pasó aquí con los cocos? resulta que el que la estaba arreglando ya pues se la robó ¿qué les parece ese cuento? bueno ya saben lo más importante conectado a través de arroba elio gutiérrez arroba caraota radio y a través de www caraotaradio.com vamos con más música para que les desvuelve eso fue el finbando hoy y lógicamente con nuestro amigo Ignacio Sousa Gadea y bueno vamos a hablar ahora sobre las últimas tendencias las últimas tendencias que se están usando a nivel del rostro porque antes se veían muchas cicatrices en la cara personas que se veían estiradas por decirlo de esta manera la operación de los ojos ¿cómo se llama? blefaroplastia y bueno es algo importante saber que ahorita la cirugía son más disimuladas que la de antes ¿no? por la nueva tecnología la nueva tendencia los nuevos métodos como el láser que se yo antes se usaba aventuría ahora hay todo un coqueteo cuéntame un poco cómo va esa esa tendencia bueno siempre los silvanos plásticos hemos estado luchando con las cicatrices de manera de que evolucionar a cicatrices mínimas hoy en día por ejemplo hablando de lo que tú me decías de la blefaroplastia en el párpado superior se estirpa la piel que sobra pero en el párpado inferior uno puede hacer hoy lo que se llama una blefaroplastia trans conjuntival significa que te metes por dentro del ojo y por ahí sacas el exceso de grasa ¿por dentro del ojo? de manera que no dejas cicatriz por fuera y no hay lo que lo que se llama electropión que cuando el párpado baja y se ve tremendamente peor porque el ojo queda muy abierto hoy en día con esa técnica realmente es espectacular y a nivel de la cara también cada vez estamos buscando hacer la menor cicatriz a la hora de un estiramiento antes se usaba por detrás de la oreja algo así o por los alrededores arriba por la frente es que todo depende del paciente lo que el paciente requiera si tienes que hacer el cuello siempre tienes que meterte por detrás de la oreja para subir el cuello y disimular la cicatriz dentro del cabello lo que tiene el cabello porque no tenemos no para disimular otra de las cosas importantes es hablar sobre la lipoláser hablando un poco sobre ese sistema es importante saber que ahorita hay nuevas tecnologías tecnologías de punta tecnología de láser porque ya antes se usaba la succión ahora se usa el láser cuéntame cuál es la diferencia y cuál es el beneficio Ignacio de esta particularidad de cirugía invasiva bueno eso ha evolucionado mucho cada vez menos invasivo antes sí como tú tienes como tienes razón se hacía pura succión las cánulas las cánulas eran muy gruesas los efectos que se dejaban eran también muy grandes hoy en día tenemos el láser el béser el béser frío el béser caliente y todo eso ha evolucionado y lleva a que haya una mayor retracción antes había seguridad que tenían que quitar el exceso de piel hoy en día con la lipoláser con el béser con la retracción que hacen en esas pacientes que tenían un exceso de piel por los embarazos o los hombres el exceso el poco exceso de piel después de una cirugía bariátrica hoy en día con estas técnicas de láser pues hay una retracción de la piel y entonces estamos haciendo cirugía con una cicatriz casi imperceptiva es importante también tomar en cuenta que antes de hacer cualquier tipo de cirugía vamos a hablar un poco sobre la evaluación necesaria para este tipo de liposucción ¿qué mujer necesita este tipo de porque hay mujeres que son obsesivas personas que son delgadas y quizás se sienten esa grasa que por flojera de hacer ejercicio o de comer bien acuden al doctor ¿cuál sería la persona adecuada o que sería la indicada para hacer este tipo de procedimiento? lo que pasa es que hay ciertas zonas de depósitos grasos que son muy difíciles de quitar haciendo ejercicio las revolveras las llamadas revolveras en las mujeres eso es casi imposible que con ejercicio las quite no has entrenado con el hútero y los rollos de la cintura en los hombres también es sumamente difícil bajar uno baja el abdomen baja los pectorales baja las piernas pero esos sitios son muy difíciles de bajar y para eso estamos nosotros también a veces pacientes muy muy obesos no vale la pena una una helicotructura de de tan grande ¿pero un obeso tipo mórbido o un obeso normal? no los mórbidos llegan a veces pensando que uno los va a dejar delgaditos ok esos pacientes es mejor que se han evaluado los mandan a la cirugía bariátrica después que le hacen la cirugía bariátrica pues uno después hace la cirugía plástica completa y lo reconstruye perfectamente queda muy bien ¿Usted recomienda la operación de bariátrica? dependiendo del paciente también tiene que haber una evaluación tiene que evaluarlo el cirujano ellos necesitan hasta una evaluación psiquiátrica para ver si ese paciente va a aguantar la cirugía bariátrica porque después que se hace no hay retroceso y una persona que esté acostumbrada a comer y comer y comer muchísimo tiene que prepararla psicológicamente también tiene que operarse la mente eso no va a seguir así y entonces puedan sobrevivir y llevar una vida adecuada bueno y vamos a hablar también en el próximo bloque referente a lo que tiene que ver con la cirugía bariátrica y la operación que se llama para recoger la piel la dermolipectomía dermolipectomía así que en el próximo bloque conéctate con nosotros a través de arroba elio gutiérrez a través de arroba caraota radio y por supuesto con la buena vibra conectado con la buena música y continuamos con caraota radio fitness compartiendo con el doctor Ignacio Sousa a día el día de hoy y algo importante que estamos hablando en comerciales es que los biopolímeros todavía siguen siendo una problemática no sé si de repente hay personas que por ahorrarse algún dinero o por quizás no tener la posibilidad de conseguir un buen medicamento no sé solución de relleno todavía siguen usando los biopolímeros doctor ¿cuáles son las consecuencias? ¿cuáles son los primeros síntomas que siente una persona que tiene biopolímeros en el glúteo? mira uno de los principales problemas es que cuando recién se lo inyectan no pasa nada el paciente se siente bien porque le aumentaron los glúteos no solamente los glúteos en la cara los surcos cualquier tipo surco en la cara en los nasogeneanos a veces hasta en los párpados muchísimos sitios se colocaban antes cuando empezaron y ahora todavía gente inescrupulosa lo está haciendo y uno de los problemas es al principio quedan ellos quedan muy contentos pero a medida que pasa el tiempo el biopolímero se empieza a rechazar el cuerpo lo empieza a rechazar y empieza a migrar a sitios donde no fue inyectado se empieza a haber un rechazo y se pone duro se puede abcedar se empieza se pone a poner roja el migra se la piel y después pasa la piel se rompe y empiezan las deformidades la verdad que es catastrófico los biopolímeros yo no veo una cantidad de videos donde hay personas que se le hacen acceso y empiezan a botar pus agua hasta líquido sangre hay una combinación entre infección y hematomas que se hacen porque los pacientes empiezan a inyectarse mil cosas también que le van recomendando esteroides antibióticos en la zona donde están los biopolímeros y eso más bien lo que va es complicando complicando y complicando las consecuencias del biopolímero fíjate que yo he visto por allí en Instagram videos y fotos de personas que hasta le tienen que quitar todo el glúteo de la carne eso tiene un nombre la carne se pudre se necrosa se necrosa eso lo que pasa es que el biopolímero si está muy cerca de la piel uno puede separar el biopolímero de la piel entonces usted tiene que cortar en bloque buscar piel sana y esa piel sana volverla a pegar entonces los efectos son muy grandes imagínate en una foto que yo vi salía una muchacha acostada boca abajo como tú sabes así como las cucharas que meten en la heladería así para sacar así imagínate los glúteos con dos huecos y la muchacha boca abajo imagínate todo el trauma y que puede suceder allí psicológico no sé hubo una tendencia a tratar de sacar los biopolímeros con cánus en la helicocultura lo que pasa es que eso si no lo ves y no lo saques completo sigue generando un problema entonces hay que abrir la zona grande dependiendo del tamaño y sacar todo el biopolímero que se pueda y después reconstruir desde el pez uno se puede meter por encima de los glúteos despegar los glúteos completos sacar todo el biopolímero y después volver a cerrar claro pero a la hora de traerse el biopolímero te va a traer músculo piel todo hay que traerte todo lo que tenga biopolímero bueno ya saben entonces doctor hablando un poco sobre las nuevas tendencias cuáles son por lo menos hablemos del botox también que tú eres profesional en la colocación del botox háblanos un poco referente a esas tendencias que se están usando porque yo pienso que el botox tiene unos alineamientos unas marcas unas medidas porque hay personas también que van donde personas improvisadas que no saben las correctas medidas para colocarlo entonces paralizan el ojo te dejan el ojo abierto te dejan la ceja por allá arriba háblanos un poco cómo es esa evaluación para aquella persona que se quiere quitar esos surcos de la frente de los ojos los nasomenianos por allí va mira la toxina botulínica es una maravilla pero como todo tiene sus complicaciones uno tiene que buscar profesionales preparados para la colocación de la toxina botulínica que disculpen que interrumpa toxina botulínica botulínica lo que pasa es que uno lo dice botox porque es de la marca pero el producto es toxina botulínica la toxina botulínica la primera marca que se salió es el botox de alergam y después hay muchísimas marcas yo también recomiendo que hablen con su cirujano y escojan una buena marca disculpa que te interrumpa que se me acorde la idea ¿qué problemática tiene o qué diferencia tiene un estético a un cirujano? porque hay muchas estéticas donde están colocando botox también bueno los médicos esteticistas hacen lo que se llama medicina estética los cirujanos plásticos hacemos un posgrado de cirugía plástica y reconstructiva hoy en día hay mucha tendencia en la medicina estética ¿qué pasa? la medicina estética tiene sus cosas buenas pero a veces esos médicos estéticos se pueden hacer cirugía para lo cual no están preparados ellos están preparados para la medicina estética que tiene su limita pero cuando ya esos mismos médicos estéticos empiezan a ser cirujanos plásticos no son cirujanos plásticos son médicos estéticos entonces la diferencia es grande ellos tienen muchas tendencias y muchas cosas buenas pero con ese límite sin cirugía o sea limítate a que te haga tu toque médico pero importante cuando se hace este tipo de procedimiento como es la colocación del botox ¿cuáles son las recomendaciones como dices tú a la hora de que se toman medidas se hacen rayas sobre todo en sitios especiales por decirte los ojos las cejas hay muchas especialidades que colocamos botox estamos los cirujanos plásticos están los médicos esteticistas están los dermatólogos que también utilizan el botox como un resultado y hay otras especialidades que utilizan el botox para otro tipo de cosas como empaticidades y otras cosas para las cuales también funciona el botox pero como siempre les digo búsquense una persona certificada en su especialidad y una toxina de buena calidad porque como todo eso es importante eso es importante hay toxinas que no son de muy buena calidad donde hemos empezado a ver muchísimas complicaciones migración del efecto del botox reacciones alérgicas al botox abscesos después de la corrupción del botox que también depende la adecuada limpieza que tú hagas en el paciente que utilicen inyectadoras nuevas que no las rehusen que también se ve se ven casos se ven casos y empiezan a complicar cuando tú en medicina bajas los costos subes los riesgos porque empiezas a usar cosas baratas en medicina es mejor usar las mejores cosas para que las cosas queden bien es así así que ya tú sabes si te busca un médico que te hace un presupuesto por mil dólares un médico profesional un médico que tenga certificado que tenga que irte a la sociedad y te consigue un chapucero que te cobre 300 imagínate cómo vas a quedar y otra cosa el botox tiene unos sitios específicos para colocarse no es en toda la cara que te la vas a colocar porque después quedas como una muñeca porcelana que no te ríes no tienes ningún movimiento facial eso también se complica hay migraciones que cuando lo quiere poner en cuello tiene que buscar los sitios exactos donde lo va a poner para que no vaya a migrar después tiene problemas de difonía problemas para tragar todo tiene su complicación por eso que tiene que buscarse la persona preparada un médico preparado para lo que van a hacer ¿y cuál es la marca ahorita de más tendencia que se está usando de mejor calidad? no hay mucha el botox de Alerga ¿cuál la usaste? el Thai a mí me gusta mucho el botox y el Thai bueno ya saben las mejores recomendaciones vamos con más música y aquí seguimos en tu programa Caraota Fitness Radio con tu personal trainer Elio Gutiérrez y colocando la mejor música para que le des volumen y lo más importante de todo son las recomendaciones positivas siempre el doctor ha criticado las personas invasivas que no hacen correctamente los procedimientos pero algo importante siempre es buscar profesionales en este caso hablando de los cirujanos plásticos que estén inscritos en la sociedad venezolana de cirugía plástica y sobre todo con una trayectoria y lógicamente independientemente de donde trabajes yo pienso que una de las cosas importantes siempre es tener una referencia hablan un poco sobre esa particularidad doctor de la fama que puede tener un doctor porque de repente el doctor tiene el doctor Ignacio Sousa Gadea es recomendado y hasta yo mismo hablo de ti y te recomiendo ¿me vas a perder los ojos? Ignacio ¿me quiero perder los cocos? Ignacio ¿me quiero poner glúteos? Ignacio porque eso es importante también la trayectoria y las referencias la trayectoria va siendo uno en el tiempo y la mejor propaganda para un cirujano plástico es los pacientes si los pacientes quedan bien ese paciente te va a traer otro otro no se dejen llevar mucho por las redes los bailarines y lo barato sale caro mira yo una vez vi una revista que decía trae dos amigas que se quieran poner implante y las tuyas te salen grande que es eso claro es que así así lo entiende es lo que le digo no se dejen llevar mucho por las redes por las redes se pone cualquier cosa y y no es simplemente que sean simpáticos y bailadores y esto y lo otro tienen que buscar a la hora de poner el cuerpo en manos de un cirujano tienen que buscar una persona seria que tenga experiencia que tenga buenos casos que tenga un sitio adecuado donde las vayan a operar que no sea un apartamento que no sea una peluquería una casita una peluquería mira hasta en hoteles han operado pacientes hasta la policía ha sacado pacientes de habitaciones de hoteles porque los estaban operando se ha visto de todo y no busquen esas ofertas engañosas que se ven por ahí dos por uno tres por uno yo te doy yo te fío me pagas después no búsquense un cirujano plástico reconductivo serio y búsquenlo en la en la sociedad venezolana de cirugía plástica vean sus redes vean sus casos vean sus operaciones cómo quedan todos tenemos una metodología diferente de trabajo y en base a eso tienes tus pacientes que te van siguiendo te van buscando y te van mandando pacientes pero es importante doctor saber que independientemente de las recomendaciones una de las cosas es como dices tú que a la hora de recomendar yo te recomiendo algún algún médico siendo yo amigo tuyo y lógicamente yo te voy a recomendar Ignacio Sousa Gadea y tú lo buscas en la sociedad venezolana de cirugía plástica y él va a salir de aquí si alguien te recomienda un médico y tú lo buscas y no está quiere decir que no está certificado o quizás profesionalmente para brindarle una buena atención o a veces no son cirujanos plásticos o a veces no son sí también se venden como el padre amigo que era odontólogo y lo vi haciendo poco yo he visto cardiólogos también haciendo bleparoplastia ginecólogos haciendo cirugía también plástica todos todos tenemos un limbo de cercanía hay muchos oftalmólogos que hacen parpas que los hacen muy bien hay muchos otorrinos que hacen parte estética de la nariz que también la hacen muy bien hay cirujanos generales que a veces hacen cuando hacen un procedimiento reseca un poquito de piel y también lo hacen bien pero no te buscan un cardiólogo que te haga una bleparoplastia o un o un o un ginecólogo que te haga una mamoplastia ¿sabes? uno tiene que buscar la especialidad y que sean buenas nuestras especialidades bueno pero lo más importante siempre buscar los médicos que tengan certificación que tengan lugares adecuados que estén inquietos en la sociedad venezolana de cirugía de cirugía plástica pero vamos a aprovechar en este bloque doctor que por aquí están preguntando el teléfono y dónde se le puede conseguir y sus redes mira yo estoy en la policlínica metropolitana en Caracas los teléfonos son 0212 908 0468 y 0212 986 0506 y arroba en nasoplástico arroba en nasuzon saladea en internet ya saben entonces vamos con un corte musical y venimos con más de tu programa cada otra radio fitness con tu personal trainer Elio Gutiérrez bueno señores y ya para despedir nuestro programa bueno doctor sus recomendaciones para aquellas personas que disfrutaron de la entrevista el día de hoy sobre todo dando los mejores consejos y sugerencias para que lógicamente tengan las mejores opciones a la hora de quererse hacer cualquier tipo de operación bueno es importantísimo que cuando vayan a verse con sus cirujanos del cual les cojan se sientan bien hagan un buen rapor las operen en un sitio adecuado y háganse lo que el cirujano les diga que se tiene que hacer no le digan a ustedes el cirujano que es lo que él tiene que hacer a ustedes y siempre el resultado va a ser mejor así cuando se habla y se discute antes de la operación que cuál es la técnica qué es lo que hay que hacer cuáles son las recomendaciones de nosotros para cada caso en particular y así el postoperatorio va a ser mucho mejor y todos vamos a estar felices porque nosotros los cirujanos cuando operamos y la persona queda bien somos más felices que los pacientes porque nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo sentimos vemos una persona que se siente mejor con con sus expectativas realizadas y nosotros también quedamos realizados porque cuando uno trabaja bien y todo queda bien uno se siente mejor también bueno ya saben esas son las recomendaciones y siempre buscar lógicamente lo que están inscritos en la sociedad venezolana de cirugía plástica la mejor opción siempre me hay con certificados y que sean de la especialidad que ellos quieren buscar no que sean odontólogos ni cardiólogos y estén colocando doctor su teléfono para que la gente se conecte con usted y lógicamente sus redes sociales en Instagram y en la susa usanadea y el consultorio es 0212 908 0468 y 0212 986 0506 y en la clínica policlínica metropolitana Caurimare Caracas ya saben entonces bueno doctor gracias por haber estado con nosotros bueno y así terminamos nuestro programa el día de hoy Carauta Radio Fitness despidiendo desde ya en la gerencia de producción nuestra amiga Mirla Castellano en la producción del programa Daniel Iscamargo y quien te habló con cariño tu personal trainer Helio Gutiérrez código de barra 36005 productor nacional independiente en 1462 gracias a Jailin por habernos acompañado el día de hoy y recuerda lo mejor de todo que nos vemos mañana a las 4 así que con las mejores entrevistas de salud y bienestar dando los mejores consejos así que chau chau y nos vemos mañana gracias a Jailin